Hoy te voy a enseñar el Parque Darío de Matagalpa Este parque está situado a 300 metros del centro histórico de Matagalpa Como su nombre lo dice, es un parque en honor al príncipe de las letras catalanas Atugandari Una pequeña observación es que este parque es más como un parque del retiro Un parque para venir a pasarla algo tranquilo Eso sí, está súper rodeado de muchos comercios Van a ver que alrededor de este parque hay comercio para tirar También algo que me ha llamado la atención es que hay como una esquina de puros puestos de comida rápida Así que si andas con hambre en este parque jamás vas a pasar hambre Es que hay para todo, hay de todo tipo de comida Frente al parque Rubén Darío está la hermosa parroquia elevada en honor a San José Una parroquia pequeña pero muy hermosa Y es que Matagalpa se cataloga por tener edificios bonitos Y las iglesias, las parroquias, los templos parroquiales no se quedan atrás Y es que este parque prácticamente se hizo para eso Para un lugar paz Su parroquia Su bosque Algo que otros parques han ido perdiendo Porque se han ido transformando en mercado Recuerden que siempre que vengan a Matagalpa Chatelle Vengan a darse una vuelta al parque Darío No pierden nada y se van a llevar un rato agradable Van a probar comida rica y se van a relajar un poco